Más que los trincados están para arriba, ¿verdad? Más que los trincados están para arriba, ¿verdad? ¿Qué? Ya, entre eso, coño. Dale, dale, dale. Mirá para acá, volando. ¿Estás sacando, Manuel? Sí. ¿Estás sacando? No, dale para atrás. Es un colón, hay que cogerlo con calma. No, dale, dale. Reparte tu línea, no te voy a reparte. Tiene una colón acá, abrón, mira. Una fruta. Ahí hay con el caldo. ¿Tiene la línea? ¿Tiene por ahí para atrás? Dale. Dale. Dale para... Dale para... Para el palo. Perfecto. Perfecto. Dale para la polga, fíjalo. Yo que estoy pendiente a ver un poquito. Fíjalo, todavía está volando el cabrón. Dale, 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 tranquilo. Acá, acá, Manuel. A la mona, está volando por allá, fíjalo. Dale para atrás. 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 Tenía que ser en el cona, coño, ¿eh? ¿Por qué no sabía yo? ¿Con vaso que le dio pago? Yo solo dije a Manolo, a todos los hospitales, ¿verdad? ¿No es el tiempo morrendo? ¿No eres? ¿Está bien la chicharra, Manolo? ¿Está bien la chicharra, Manolo? Dame la línea, Alberto. ¿No tienes cuatro pones? ¿No tienes cuatro pones? Llegate uno, pero ya con el otro. ¡Muevecito, no te le tranques para sacarle el fútbol! ¡Tracuérdate el pico! ¡Vamos! ¡Muevecito, no te leира! Ahora hay que señalar a Barrio, Manolo. ¡Vamos! ¡Manolo! ¡Sí, KEN! ¡Vamos, oye! Tranquilo, que yo lo veo. Están en la mora Están en la mora Están sacando, Manuel Están sacando, están sacando Ahí está Están sacando Para que sepa el capitán Lo que está haciendo Ahora tú usas esta espalda Para no aportar la caña Enséñale que la mano va encima del rin Para que llegue Además de ser el que va a traer la rejera en la placa Vamos a usar la rejera Vamos a usar la rejera Vamos a usar la rejera Ahí está la doble Vamos, baja la caña y tipea Vamos Para que cuente Ya hemos tipeado Vamos, baja la caña